Volvemos a las informaciones, durante 7 días se va a desarrollar el festival de cine Ojo de Pescado acá en el puerto de Valparaíso, destinado principalmente a los niños. Durante esta jornada, un grupo de pequeños del interior de la provincia de Marga Marga visitaron Valparaíso para ir al cine y llegaron en tren. Viajaron desde Limache. Algunos hicieron el trayecto desde el interior al puerto, en metro, por primera vez. Un viaje pensado especialmente para ellos. Pero no realizaron este viaje solo porque sí. Estos pequeños llegaron hasta Valparaíso para participar del festival Ojo de Pescado que año a año trae hasta la ciudad puerto lo mejor del cine dedicado a niños y niñas. Pero es un festival de... Un pescado... De cine. ¿En serio? Es un festival de cine en el que uno ve así cortometrajes para niños. A ver una obra y se llama Ojo de Pescado y eso es de nada más, y va a ver un teatro. Quiero ver la película y estoy muy divertido. La rata vio un hombre reconstruido. Son 62 obras audiovisuales que se exhibirán desde el 17 y hasta el 24 de agosto. La octava versión del festival Ojo de Pescado tendrá como escenario el Parque Cultural de Valparaíso y el centro de extensión del DUOC, el Palacio Cousiño. Nos interesa mucho promover esta participación activa aquí en este festival. Los niños son protagonistas, ellos opinan, ellos participan, ellos crean y encuentran donde los niños sean realmente protagonistas de los procesos artísticos, creativos, culturales, educativos. Se llena de vida, se llena de risa y sobre todo se llena de aprendizaje. Eso es súper importante para nosotros, poder colaborar nuevamente con este festival que es tan importante ya que está centrado para las niñas y los niños de nuestro país. El festival Ojo de Pescado tendrá películas, cortometrajes, talleres, entre otras actividades pensadas para niños y niñas que buscan recoger sus inquietudes e intereses. Los niños y niñas que vienen en este tren nos han comentado que pocas oportunidades tienen de ir al cine en sus comunas, en sus localidades. Entonces esta es una experiencia única, no solamente viajar en tren y conectar el territorio gracias al apoyo de Metro Valparaíso, sino que traerlos al cine y vivir una experiencia única. Las funciones y actividades del festival Ojo de Pescado son completamente gratuitas. Solo deben inscribirse en www.ojodepescado.cl. Son 62 piezas cinematográficas provenientes de 14 países. Los contenidos son construidos especialmente para acercar a niños, niñas y jóvenes al mundo del cine.